Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de costura. En este nuevo vídeo vamos a aprender a hacer un neceser o cosmetiquera tan bonito como este. Os voy a presentar un poco las características que tiene este neceser. En primer lugar está hecho con tela de loneta, además va forrado por dentro y las esquinas están recubiertas con bies. Ahora mismo estoy un pelín lejos de lo que es el objetivo de la cámara, con lo cual no sé si se puede ver el bies con el que he protegido todas las esquinas. Pero vamos, que sepáis que eso es algo súper importante para que este neceser dure mucho más tiempo. Como veis este neceser aparte lleva incorporado un asa para que podáis colgarlo en vuestro aseo y así que os ocupe mucho menos espacio. Antes de dar paso al vídeo no olvidéis suscribiros a este canal si sois unos apasionados de la costura o os estáis iniciando en ella. Además pinchad en la palabra suscrito, de esta forma os llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo nuevo y ya no tendréis ninguna excusa para perderoslo. Y nada más, pasamos a ver el tutorial y los materiales que necesitamos. Para hacer nuestro necesero cosmetiquera necesitamos El esquema con las medidas de este neceser podrás descargarlo completamente gratis del blog www.costurasecret.com Además os dejaré un link de descarga directa a este patrón en la caja de información del vídeo. En total deben de quedarte una pieza como esta de la loneta exterior, otra pieza para el forro interior, una tira pequeña para el tirador del neceser y aunque no aparece en el vídeo tendrás que cortar tres trozos de entretela de pegar uno para cada una de las piezas que te acabo de mostrar. Pasamos a fijar la entretela a cada una de las piezas. El método a seguir es el siguiente. Colocamos el derecho de cada una de las lonetas contra la superficie de la tabla de planchar. Situamos encima de la loneta a la entretela enfrentando la parte que tiene el pegamento con el revés de la loneta. Ahora, presionando con la plancha durante 5 segundos, vamos fijando poco a poco toda la entretela de pegar a la loneta. Repetiremos este paso con la loneta de forro y con la tira que formará el colgador del neceser. Vamos a hacer ahora unos pequeños piquetes en el lado largo del rectángulo. Los estoy haciendo a 0,5 centímetros del extremo más alargado del rectángulo. Fijamos este pequeño dobladillo hacia adentro con la plancha en ambos lados. Cuando finalices, dobla a la mitad el colgador. Hazlo de la misma forma que yo lo estoy haciendo en pantalla. Fija este doblez con la plancha. Sujeta el extremo del colgador que queda abierto por medio de pinzas y pasa un pespunte recto por los lados más largos del rectángulo a 0,5 centímetros del borde del tejido. Coloca sobre tu mesa de trabajo la loneta que quedará en la parte exterior con su derecho enfrentándolo sobre el tablero y sitúa encima la loneta de forro con el derecho mirando hacia nosotros. En esta especie de cruz que forma el patrón de nuestro neceser, vamos a recubrir los extremos más estrechos con un bies para protegerlos. Como veis, medimos el bies que necesitamos para cada uno de los extremos. Colocamos el mismo en cada uno de los extremos, doblando a la mitad por medio de pinzas y pasamos un pespunte sencillo a unos milímetros del borde del bies. En las esquinas del bies, haz un pequeño doblez para que estas queden bien rematadas. Después, ya puedes continuar pasando una puntada recta a unos milímetros del borde del mismo. Así es como debería de quedarnos. Ponemos la cara externa de la loneta mirando hacia nosotros y doblamos uno de los extremos de los lados cortos de la cruz que hemos revestido con el bies, haciendo coincidir las esquinas tal y como os muestro en el vídeo. Sujetamos con dos pinzas y hacemos una marca con rotulador de tejido a 2,5 centímetros por debajo del borde inferior del bies. Desde ese punto, situaremos el colgador para que quede fijo al neceser en esa zona. Tenéis que tener entre medias de la unión de ambos tejidos el agarrador de nuestro neceser. Ahora, hacemos un pespunte recto a un centímetro del borde del tejido y cuando lleguemos al borde inferior del bies, haremos una puntada paralela a dicho borde sin tocarlo. Como puedes observar, inicio la puntada recta desde el borde inferior del bies y cuando llego a la zona donde se encuentra el agarrador, hago dos pasadas de puntada recta para fijarlo bien al neceser. Y para finalizar, paso una puntada paralela justo debajo del bies hasta llegar a la puntada recta perpendicular. En el extremo opuesto al que acabamos de coser, vamos a realizar exactamente lo mismo. Tenemos que colocar a dos centímetros y medio del borde inferior del bies el agarrador y sujetamos todo este conjunto de tejidos con las pinzas. Ya que estamos, vamos a dejar sujetos los otros dos lados opuestos a los que hemos cosido y como ves en pantalla, deberías tener esta forma del neceser antes de coser. Pasamos a estos tres lados que nos quedan por coser una puntada a un centímetro del borde del tejido y la cerramos con una puntada paralela al borde inferior del bies. Este tendría que ser el resultado. Pasamos a recubrir con otro bies los lados largos de nuestro neceser, que son los que te estoy señalando ahora mismo en el vídeo. Medimos el bies que necesitamos dejando un centímetro en el borde de cada lado y como hicimos anteriormente, doblamos el bies a la mitad recubriendo el lado que queremos proteger. Fijamos con pinzas el mismo y lo cosemos a unos milímetros de su borde inferior. Esta operación la haremos en ambos lados largos del neceser. El siguiente paso será dar ya la vuelta a nuestro neceser dejándolo del derecho y abrir nuestra cremallera para poder coserla a la zona superior del mismo. Colocamos una de las mitades de la cremallera, en concreto la que contiene el tirador de la misma, en el lado derecho del neceser. Enfrentamos su derecho con el derecho del borde superior. La cremallera deberá estar situada a medio centímetro del borde exterior del bies. Además, esta la coseremos a medio centímetro de su borde superior. Como ves, yo ya lo tengo marcado con una pequeña raya rosa en mi tela. Lo mismo haremos con la otra mitad de la cremallera. La tendremos que tener volcada con su derecho mirando hacia adentro. Se situará a medio centímetro del borde superior del bies y la uniremos cosiendo un pespunte recto a medio centímetro del borde superior que tiene la cremallera. Para realizar estos procesos utilizaremos un pie de prensa a telas de cremallera normal. Como ves en pantalla, yo ya estoy cosiendo mis dos mitades de la cremallera al neceser. Cuando hayas acabado, voltea ambas mitades de la cremallera poniéndolas del derecho. Y pasa un pespunte recto a unos milímetros del borde superior del tejido para que la cremallera quede perfectamente asentada a la zona superior del neceser. Este paso tienes que hacerlo con ambas mitades de la cremallera. Aquí os enseño cómo debe de quedar. Antes de seguir avanzando con el proyecto, comprueba que la cremallera se mueve con facilidad cuando la abres y la cierras en tu neceser. Fíjate además que en la parte interior del neceser te quede la cremallera y el bies tal y como te estoy mostrando ahora mismo. De paso, corta el trozo de cremallera que te sobre. Si recuerdas, al comienzo del tutorial hicimos una costura paralela de cierre al borde inferior del bies. Pues ahora, haz un pequeño corte a unos milímetros de dicha costura. Este corte debe ser igual de largo que la costura paralela que hiciste al principio. Hazlo en los cuatro lados del neceser. Os preguntaréis, ¿por qué hacemos este pequeño corte? Pues para recubrir esa zona también con un bies. Para que el bies no dificulte el movimiento del tirador de la cremallera, haz una pequeña marca a la mitad del revés de la cremallera porque ese será el punto donde terminaremos de coser nuestro bies. Coloca el bies en cada uno de los cuatro lados de esta manera y pasa un pespunte recto a unos milímetros del borde inferior del mismo para fijarlo. Repite la misma acción en los otros tres lados que te quedan. Este es el resultado que deberías obtener. Cierra la cremallera hasta la mitad. Haz como una especie de sándwich en los lados cortos del rectángulo que forma el neceser y comprueba que el carro de tu cremallera quede a la mitad de esos lados. Únelos por medio de pinzas y pasa un pespunte recto justo debajo de la zona donde se encuentran los bieses. Este paso tienes que repetirlo en el extremo opuesto del neceser. Cuando cosas el pespunte recto haz dos o tres puntadas sobre la cremallera para que te quede perfectamente cerrada. Aquí te muestro la forma que me ha quedado a mí. Fíjate que tenemos todavía cuatro lados del neceser sin rematar con bies con lo que nos ponemos manos a la obra para recubrirlos de nuevo con bies y pasamos un pespunte recto al borde del mismo para cerrarlos. Con esto ya habrías acabado tu neceser de viaje o cosmetiquera donde te cabe de todo. Da la vuelta al neceser y saca bien las esquinas y ya lo tienes listo para estrenar. Contadme en comentarios qué os ha parecido este necesero cosmetiquera. A mí me ha gustado muchísimo porque cabe lo poco y lo mucho. Sobre todo para las chicas que llevamos de todo cuando estamos de viaje creo que es muy útil. Si os ha gustado el tutorial por favor pinchad en like. Si queréis estar al tanto de todos los proyectos de costura que vaya a realizar en el canal seguidme en arroba costura secret en Instagram. Y ya os dejo por hoy. Os mando un beso enorme y os espero por aquí en el próximo vídeo.